Estamos muy contentos por esta nueva edición del Hackathon del Gran Río Cuarto en esta versión del Hackathon Beneto. Trabajando siempre desde hace varios meses en la organización en conjunto con lo que es la Mesa TIC del Gran Río Cuarto, en conjunto con la Universidad, el Municipio y el Cluster Tecnológico. En esta versión, que gracias a Dios ha tenido muy buena convocatoria, con 20 equipos preparados ya para arrancar esta nueva edición, ya seguramente a conocer los desafíos en cada uno de los ejes y los temas que se han planteado. Así que bueno, siempre estas ediciones o estas prácticas son muy interesantes para trabajar en lo que es el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad. Es donde siempre hay limitantes de tiempo en estas cuestiones, surgen las mejores ideas. ¿Cómo surgió justamente la posibilidad de organizar este concurso de ideas innovadoras? Bueno, nosotros hace ya cuatro años, en conjunto con el grupo de la Mesa TIC, trabajamos en todo lo que tiene que ver con, desde el municipio de Gobierno Abierto, con la participación ciudadana, tomamos este como un programa más de participación ciudadana, pero también en lo que tiene que ver con las áreas de innovación, todos nuestros proyectos tienen que ver con esta temática y bueno, este programa es una más de ellas.